Ofelia Parado, presidente de la Estrella. Ofelia, ¿cómo te sientes? Bueno, nos sentimos en una fiesta, en una fiesta, yo creo que bien merecida por parte del equipo. Ha sido la recompensa de una temporada de mucho trabajo. Han hecho las cosas muy bien y yo creo que, bueno, merecida victoria. Gracias.